El paño tiene dos caras, como la pueden ver aquí, pero si yo la doblo ahí, tiene cuatro, pero si yo lo doblo aquí, tiene ocho. ¿Qué quiere decir con esto? Es para que el paño le rinda. Cuando ya terminamos esa cara, agarramos la otra. Cuando las dos caras estén ya sucias, lo doblamos. ¿Qué va a pasar ahí? Dos caras nuevas. Y cuando ya se terminan las dos caras de ahí, de ese lado, miren qué está pasando ahí. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí se ve nada sin hacer. En esta parte de aquí, como pueden ver, se quedó esto sin hacer. Eso es lo que sucede cuando tú haces esto sin hacer los cortes. Ahora fíjate cómo lo hago yo. En este caso, todos son microfibras. Todos son microfibras. Entonces vamos a usarlo siempre para dos cosas fundamentales. Quitar el polvo y limpiar. Punto. Más nada. ¿Comprende? Con esta estrategia que yo utilizo, rápido tú te vas a dar cuenta que ese cubículo ya está hecho. Cuando yo deje la silla ahí. Al final, yo vengo en la entro. Cuando ya vayamos a pasar el trapeado, lo vamos a ver más adelante. Como le dije al principio, vamos a utilizar dos paños mojados. Uno bien mojado, el otro semi húmedo. ¿Bien? Igual, dos paños secos. ¿Bien? En cada bolsillo. ¿Por qué no vamos a utilizar los paños secos? Y ahora en la salida, he estado en la puerta de salida. ¿Por dónde sigo? Sigo del otro lado. ¿Por qué? Sencillo. Porque esta es la parte de salida que vamos a utilizar y no podemos mojarnos los pies. Recuerden eso muy bien. Muy buenas a todos. David Tejada del Instituto de Limpieza Profesional. Hoy quiero que me acompañes a ver este segundo video de esta serie de tres videos que te voy a regalar, de donde te voy a mostrar tres contratos, tres tipos de contratos en el área comercial, que son esencialmente rentables. Súper, 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 súper rentables. Y quiero que te quedes conmigo para que veas este segundo video. Si no ha visto el primero, por aquí o por aquí voy a dejarte el link para que vayas y lo veas. El primer video donde hablamos ahí de lo que son los daycare. Entonces se me complica un poco el inglés. Disculpen, disculpen. Aquí más es el francés. Pero lo que son los daycare. Y ahí te explico todo de cómo es ese tipo de negocio. Te doy una pequeña probadita de lo que va a venir en el curso, porque eso fue un video para que vayas viendo cuáles son los tipos de contratos que dejan muy buen dinerito, que son fáciles de conseguir y que lo más importante, que en el curso que vamos a dar más adelante, tú lo vas a poder hacer también. Lo vas a poder tener cuando ya empiezas a crear tu negocio de limpieza comercial. Ok, en este segundo video vamos a ver lo que son las oficinas. Miren, estoy en un área de una oficina aquí, todo un contrato. Esto es un contrato mío y vamos a ver algunos puntitos que yo tomo en cuenta cuando voy a hacer lo que es este tipo de contrato de oficinas. Ok, en cualquier tipo de oficina, de abogado, dentista, de veterinario, de lo que sea, que sean oficinas. Yo te voy a enseñar aquí cómo vamos a hacer ese tipo de negocio, ese tipo de contrato, mejor dicho, para que tú empieces rápido a rentabilizar eso. Ok, así que te dejo con este segundo video y no te muevas de ahí porque vienen cosas buenas para este año 2024. Ok, nos vemos. Antes de continuar con este video, quiero pedirte por favor que te suscribas. Suscríbete al canal porque eso me ayuda muchísimo. Dale like también si te gusta, por favor, porque eso también me ayuda a seguir dándote más contenido como este y motivándome a seguir subiendo más videos como este también. Así que continuamos con el video. Pues bueno, voy a mostrarle aquí los diferentes colores de paño y por qué tienen que tener diferentes colores. Es muy importante esta parte porque no se puede mezclar. Hay trapos que son específicamente por color, por área y hay otro que lo usamos mezclado para poder dar una mejor limpieza. En este caso todos son microfibras. Todos son microfibras. Entonces vamos a usarlos siempre para dos cosas fundamentales. Quitar el polvo y limpiar. Punto. Más nada. ¿Comprende? Entonces, ¿por qué le presento yo aquí tres colores y dos de cada uno? Lo regular, lo regular es que los verdes o azules hubiesen sido para el baño. Muy importante esa parte. Los anaranjados o los amarillos, si hubiese habido aquí de otro color o rojo, lo que sea, para todas las oficinas. No importa el color. Yo lo que quiero que ustedes vayan viendo como los colores, como yo lo defino. Ustedes pueden hacer lo inverso, lo verde para las oficinas, como ustedes quieran. Siempre es lo que yo quiero que ustedes guarden un color para una área específica, para que no se mezcle el azul o el verde del baño, lo usemos para las oficinas, ¿me entiendes? Para los escritorios. Eso nunca. Por eso nosotros lo clasificamos y tú debes de hacer lo mismo, clasificarlo por color, por área. Verde o azul, baño, todo lo que es anaranjado, rojo o colores de otro un poco más fuerte, todo lo que son las oficinas. Y esto que estamos viendo aquí, amarillo o negro, lo que sea, vamos a limpiar lo que son la cocina. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar grasa. Entonces no podemos llevar un baño de grasa a lo que son los escritorios, ni tampoco podemos llevar un baño de grasa a usarlo con los baños. ¿Para qué? Por eso, para no mezclar. Esa es la importancia de tener diferentes colores y cada color en una área específica de las oficinas. ¿Ok? Eso es muy importante. Así que vamos a comenzar para mostrarles algo muy importante de cómo yo me preparo para ahí hacer una limpieza de un escritorio de las oficinas. Bien, vamos para allá. Pues bueno, vamos a comenzar a hacer la limpieza de este escritorio. Como le dije al principio, vamos a utilizar dos paños mojados, uno bien mojado, el otro semi-húmedo. Bien. Igual, dos paños secos. Bien. En cada bolsillo. ¿Por qué no vamos a utilizar los paños secos? Uno va a ser simplemente para quitar el polvo en la silla y el otro va a ser para los escritorios. Bien. Eso es muy importante que lo sepan eso. ¿Por qué los paños mojados? Uno más seco y otro más mojado. Sencillo. Porque habrán lugares donde tendremos que utilizar algo más mojado para que el sucio se le quite más rápido. limpio. Y luego hagamos la finición o la terminación de manera que quede más limpio con el paño húmedo. Bien. Con el paño más húmedito. Bien. Ese es el truco de utilizar los paños. Si tú te sientes confusa o confuso haciendo la limpieza, usa dos. Uno mojado, semi-mojado y otro seco. Bien. No te preocupes. Y vas a dar tus viajecitos. Eso no hay problema. Hasta que tú le vayas tomando ya el hábito a eso. Bien. ¿Qué hago yo siempre? Siempre pongo la silla a la afuera. Fuera del escritorio. Esto te da a ti una idea de que este escritorio lo estamos haciendo. Una vez que terminamos, dejamos la silla ahí también. ¿Por qué? Porque ya vas a saber que terminamos de limpiar. Si tú dejas la silla aquí, después que tú lo haces, muy probablemente se te puede una llamada, te puede caer una llamada, te puede llamar uno de los empleados a ti o alguna cosa de imprevisto te puede pasar y se te va a olvidar. Indirectamente, ¿qué pasa con eso? No te vas a dar cuenta cuál de los cubículos hiciste. Porque todos están iguales como tú lo pusiste. ¿Me entiendes? No sabes cuál está limpio y cuál está sucio. Más sin embargo, con esta estrategia que yo utilizo, rápido tú te vas a dar cuenta que ese cubículo ya está hecho cuando yo deje la silla ahí. Al final, yo vengo y la entro. Cuando ya vayamos a pasar el trapeador, lo vamos a ver más adelante. Pero vamos por etapas para que ustedes vean lo que es. Es el motivo por el cual yo pongo la silla ahí. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos primero? Despolvar y al mismo tiempo organizar. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el paño tiene dos caras, como la pueden ver aquí. Pero si yo la doblo ahí, tiene cuatro. Pero si yo lo doblo aquí, tiene ocho. ¿Qué quiere decir con esto? Es para que el paño le rinda. Cuando ya terminamos esa cara, agarramos la otra. Cuando las dos caras estén ya sucias, lo doblamos. ¿Qué va a pasar ahí? Dos caras nuevas. Y cuando ya se terminan las dos caras de ahí, de ese lado, ¿qué hacemos? Lo abrimos y lo doblamos. Y lo ponemos otra vez en cuatro aquí. Y ya tenemos cuatro caras que todavía las podemos utilizar del mismo trapo. Aprendan ese truquito que es muy importante. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Lo primero, organizar y por el mismo tiempo desempolvar. Lo vamos a dejar ahí, mientras tanto. Y ahorita lo vamos a organizar mejor. Bien. Ya sabemos que lo vamos a aplazar bien. Si no vemos sucio y no hay nada, pasamos por lo menos el semi-húmedo. Simple y llenamente para quitar un poco de suciedad. Si no hay nada, no pasemos nada del mojado. ¿Comprenden? Bien. Seguimos. Yo, ¿qué hago? Utilizo la misma silla para poner lo que es el teclado, como lo pueden ver aquí. El teclado y el mouse. Así hago yo. Si hay algunos papeles, como lo que ustedes están viendo aquí, o otro teclado, le hago espacio, como lo pueden ver aquí. Simple y llenamente para desocupar la plaza, o lo mejor que pueda el lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que hay un área que ya limpiamos y desempolvamos. Hagamos lo mismo, pero ponemos todo lo que podamos en un lado. Siempre guardando el orden. ¿Para qué? Limpiar aquí, simple y llenamente. Desempolvar. Miren cómo yo utilizo el trapo, ¿eh? Bien. Normalmente, siempre yo comienzo arriba lo que son las pantallas de los ordenadores. Pero aquí, yo quiero que ustedes siempre lo hagan de esta manera. Siempre limpien abajo para que desempolven lo más que puedan. Y ya, ya quitamos el polvo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Con el pañito semi-húmedo, porque como aquí no tenemos gran sucio, pero si tuviese no tenido paño, o sea, mucho sucio, usamos el mojado. La misma estrategia. Siempre las dos o ocho caras del paño, para que lo aprovechemos al millón. Entonces, limpiamos bien con uno, para que quitamos el sucio lo más que podamos. Recuerden muy bien que aquí no es que vamos a ponerle esto maravilla, porque como le dije al principio, no podemos desorganizarle su desorden, porque ellos entienden lo que hay ahí. Lo que sí podemos organizarle un poco para que se vea que limpiamos, que pasamos a limpiar, ¿comprende? Entonces, pasamos el seco nuevamente. ¿Y qué falta ahora? La silla. La silla que vamos a hacer, como le dije, vamos a limpiar los espaldales aquí con el otro paño que tenemos aquí. Este paño, recuerden que ese es el de las oficinas, o sea, de los cubículos. Y este paño de las sillas, disculpen que me confundí aquí, ¿bien? Pero siempre este paño para las sillas. Siempre los clientes piden eso, tengan mucha cuenta con eso. Como le estaba mostrando, este paño de aquí es para todo lo que es la silla y vamos a limpiar toda la silla, bien por la parte de atrás, las patas que siempre el cliente se fija mucho en esa parte, se fijan demasiado. Todo esto, la parte de abajo, esto es lo normal, ¿comprende? Lo que ustedes van a hacer como limpieza de la silla. Luego, el truco que dijimos, la dejamos ahí, bien. Y ahora le voy a mostrar algo que yo utilizo normalmente para que ustedes noten que está buscando, dando mucho viaje. Le voy a enseñar dos técnicas que yo utilizo. La primera es esta, donde yo limpio todo, lo dejo de esta manera, y al final ya paso la aspiradora o paso el trapeador. En este caso ya no es necesario pasar la aspiradora porque no está tan sucio, solamente vamos a pasar el trapeador. Bien. Entonces, este es el primer tipo de cubículo que vamos a hacer. Ya en el próximo video les voy a mostrar cómo yo paso el trapeador y qué hubiese hecho yo en la segunda estrategia es traerme el trapeador con el trapo y todo ahí mismo, de manera que yo no tenga que moverme para nada. Simple y llanamente limpio todo y trapeo de una vez todo el área del cubículo. Así ya voy cubículo por cubículo y eso lo vamos a ver ahora mismo para que ustedes me entiendan mucho mejor. Así que vamos a buscar de una vez el trapeador y veamos esta estrategia que yo utilizo mucho en todo lo que son los escritorios. Bueno, pues en este video lo que voy a mostrarle un poco es cómo vamos a hacer los cortes en lugares grandes, cómo se hacen para aprovechar más el espacio y también hacerlo más rápido y igual también saber qué sería más práctico hacer siempre y cuando vuelvo y repito el sentido de la madera. Bien, como pueden ver, toda la madera está así, toda está así, no hay nada cruzado ni nada así, nada de nada, todo está a lo largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? imaginemos que ya estos dos cubículos ya yo lo había hecho. Bien, voy a mostrarle algo aquí rapidito. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a mojar muy bien el trapeador y vamos a comenzar por las orillas. ¿Por qué comencé de aquí detrás? Como lo pueden ver, porque ya esa parte de ahí para allá ya está limpia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las orillas. Imaginemos que hasta aquí llegué yo y que ahí hay un muro. Entonces, vamos a hacer la partida de todas las orillas, ¿comprenden? Hasta aquí que hay otro muro. Muy importante, ¿eh? Vamos a hacerlo así. Y hasta aquí ya hicimos ¿qué? Todas las orillas. ¿Por qué? Te preguntarás tú ¿por qué yo hago eso? Y no lo hago al mismo tiempo que hago el trapeador. Sencillo. Porque cuando tú vas a hacer esto, por ejemplo, el trapeador va a hacer esto, lo que se llama las curvas. Déjame ver si se puede ver. Va a hacer esto, miren. Miren qué está pasando ahí. No sé si ustedes se están dando cuenta. Pero aquí se ve nada sin hacer. En esta parte de aquí, como pueden ver, se quedó esto sin hacer. Eso es lo que sucede cuando tú haces esto sin hacer los cortes. Ahora fíjate cómo lo hago yo para que todo quede parejo. Y porque el corte te va a ayudar a hacer algo mucho más mejor. Sencillo. lo que vas a hacer es que la curva la vas a hacer arriba dentro de lo que es el corte siguiendo todo lo que es el piso. ¿Comprenden? Imaginemos que hasta aquí llegué yo y ahora la salida está en la puerta de salida. ¿Por dónde sigo? Sigo del otro lado. ¿Por qué? Sencillo. Porque esta es la parte de salida que vamos a utilizar y no podemos mojarnos los pies. Recuerden eso muy bien. Como ya viste este segundo video en el área de las oficinas te quiero animar a que te pongas las pilas para crear tu negocio de limpieza comercial. Si ya viste el daycare y ya viste este de lo que son las oficinas ahora yo quiero mostrarte lo que son los edificios. En el área de los edificios sí que también se mueve el dinerito. Lo que viste fue pequeños detallitos. En el curso lo vas a ver en todo completo todo amplio y vamos a durar ahí un buen tiempo aprendiendo todo este concepto de lo que es la limpieza comercial. Te estoy mostrando solamente tres de muchos que hay ahí afuera donde tú puedes ser una de las personas que obtenga esos tipos de contratos y te ganes un buen dinerito. ¿Ok? Así que en este tercer video que voy a mostrarte voy a hablarte de los edificios. Este sí que es un negocio bueno con los edificios también. O sea los edificios de apartamento edificios comerciales donde tú vas a limpiar las áreas comunes las áreas las solfas o las áreas grandes la vas a aprender a limpiar todo eso y ahí sí que se mueve mucho dinero también en ese tipo de contratos. Recuerda muy bien que yo te estoy mostrando solamente tres de muchos que andan por ahí. ¿Ok? Así que vamos a ver este tercer video donde voy a hablarte de lo que son los edificios.